Y lo pueden hacer ustedes solitas en su casa tan fácil, ya tienen todo lo que necesitan. Un periódico que todas tenemos en nuestra casa y lo que van a hacer es cortarlo en papelitos, así pedacitos de periódico, y agarran alcohol y entonces lo sumerges en el alcohol, así, el papelito de periódico que ya tienes cortadito, le presionas bien fuerte a la uña para que se transfiera la letra y queda marcada, vamos a ver, magia, ¡tará! Miren qué chévere, y lo último que vas a hacer es para que se siga la letra ahí, Martín le pones el color transparente de pintura de uña para que se sujete y mira, quedan las uñas. Cada uña es súper diferente, no me lo puedo creer, ¿me dice algo el horóscopo? Claro que sí, ¿qué me dice? A ver, dame el horóscopo. El show de Martín va a ser el número uno. Uy, me encanta, me encanta, mira. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ver si... El nudo te lo colocas tú a la altura dependiendo del tipo de cara que tienes, te lo puedes ajustar un poco más arriba, un poco más abajo, a mí me queda chévere así, creo, y mira qué chévere, moviendo al ladito y mira qué cool, te da un look súper elegante. Ahora otro rapidito, vamos a quitarnos el pañuelo para enseñarles este que también luce súper, súper elegante, bien fácil, solamente te lo pones por aquí abajo, subes el pañuelo así, te lo cruzas, así lo doblas un poquito, así, miren qué chévere, y te lo pones acá atrás, amas tu nudito, aquí te pones el nudo acá atrás y tienes un look completamente diferente, ahí puedes ver, mira qué chévere, y mira, hasta agarrando tu pelo así, te lo puedes recoger, mira, y queda un look muy elegante y luces como una pava espectacular. Y como tremenda princesa quieres, pues te traigo tu florecita. Y aquí llegó el paño espectacular. ¡Ay, le robé un beso! No, bueno, 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 me van a poner ya colorado, pero bueno, muchísimas gracias, estás divina, toda fashionista, con mucho estilo, mucho glamour, miren simplemente un accesorio, como un pañuelo, los cambios de look que te puede dar, me parece muy creativo, se te ve hermosa. Gracias, María. Y todo ya, qué pena, bueno, ese es el amor que vivimos en esta casa, ahora vamos a seguir con mucho más, nos queda la parte más grande. Pero les voy a enseñar una nueva que es como de pescadito, una versión de la trenza de pescado, bien fácil de hacer, miren qué rápido y qué fácil. Van a empezar con una sección aquí enfrente, como pueden ver, así, me la dividen en tres secciones, así, ok, y entonces van a proseguir haciendo, quiero meterme por aquí abajo para que vean, agarren mechones porque todos van a ser así, secciones de mechones de enfrente hacia atrás y lo van a juntar con siempre con el mechón de enfrente, así como acaban de ver, ves, toda esa sección está junta y luego sigo la trenza, una y dos. Y esas secciones no agarran ningún pelo, ninguna, ninguna mechón, sigo otra vez, ves, el que sigue, el mechón que sigue de atrás para adelante, ahí pueden ver, y sigo la trenza, una y otra. Y vamos otra vez, de adelante hacia atrás, jalo el mechón de atrás, lo combino con el de adelante y le jalo los otros dos sin agarrar mechones para ninguno de los dos. Y otra vez, y lo juntamos con el de adelante, siempre de adelante, jalando el mechón de atrás, siguiendo con los otros dos, y les voy a enseñar uno último para que vean, meto aquí la sección, la agarro, mira, aquí está todo este mechón, lo juntamos con este de enfrente que pueden ver allí, y lo terminamos con los demás, las demás dos. Ahora pueden seguir su trencita, aquí estamos, pueden seguir su trencita completica hasta abajo si quieren, yo la voy a terminar allí con una liguita, la voy a poner así con una liguita, y estas trenzas las pueden usar para complementar cualquier tipo de peinado, ya sea de día, este es un look bien fácil para el día o para la noche, mira, la puedo dejar suelta o la puedo poner aquí hacia atrás con otro ganchito así, y les queda un look tan original y tan juvenil para día o para la noche. Es creativo. Es correcto, y déjame explicarte porque es algo, Martín, que todas ustedes pueden hacer que yo lo hice porque, muérete, este era un pañuelo entero, miren, a ver, miren de qué tamaño, está enorme. Entonces, lo que yo hice realmente era el doble, lo corté por la mitad, le cosí así la bastica. Bueno, ¿cómo aprendemos? Tú también has aprendido mucho de Lili, ya veo que Lili te está dando buenos consejos de confección. Y de eso se trata, ¿no? De aprender de todas nosotras. Tú te lo pones donde realmente quieres darle la definición un poquito a tu cintura, que tienes muchas caderas, pues te lo subes un poquito más para arriba. Exacto. Y por último,